La inflación afecta las finanzas depositadas en el banco, al igual que el dinero en efectivo en el hogar. Demasiado dinero en el banco puede poner en peligro su estabilidad financiera a largo plazo y, por lo tanto, hacer que sea más difícil lograr sus objetivos financieros. Es mejor invertir que guardar dinero porque la inversión te permite hacer crecer tus ahorros a largo plazo, mientras que guardar dinero en efectivo puede protegerte de emergencias inmediatas, invertir te brinda la oportunidad de obtener rendimientos y aumentar tu patrimonio a lo largo del tiempo. El día de hoy te contaremos los mejores activos en los que puedes invertir tu dinero para que ya no confíes tu dinero en instituciones bancarias. 1. El dinero de Dios. Platino, plata y oro. Una de las principales razones por las que el dinero se conserva valioso es porque se utiliza para almacenar valor para el futuro. Sin embargo, como los gobiernos imprimen cada vez más dinero para financiar sus déficits, nunca se sabe cuándo ese papel llamado dólar se convertirá en inútil. Por esta razón, los gurús financieros recomiendan invertir en algo valioso que es escaso y no puede ser creado fácilmente. Invertir en metales preciosos como el oro, la plata, entre otros, puede ser una estrategia valiosa y duradera para diversificar una cartera de inversiones. Estos metales han demostrado históricamente su capacidad para actuar como refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad del mercado. Esta es la razón principal por la que los ricos siempre tienen una parte de su cartera reservada para metales preciosos. Cuando la inflación caiga, los metales preciosos como el oro, la plata y el platino, y otros, aumentarán su valor. Antes de la década de 1950, una onza de oro se valoraba en $400. En 2023, la misma onza se valora por más de $2,000. Además, según las previsiones de oro de Prime XBT, el valor del oro deberá subir a $10,000 para 2032. En otras palabras, sus inversiones en oro aumentarán 5 veces en 10 años. Por lo tanto, mientras el dinero en efectivo sigue disminuyendo, el oro sigue aumentando. Si está buscando cómo ganar oro, puede invertir en ETFs. Ya sea en oro o en otros metales preciosos, también son mejores que mantener el dinero en el banco. Los ETFs de oro son instrumentos de inversión muy asequibles que le ofrecen rendimientos basados en los movimientos del precio del oro sin que tenga que tener oro físico. 2. Materias primas industriales Aunque la escasez es una de las razones por la que los metales preciosos son considerados preciosos, su valor utilitario natural los convierte en materias primas industriales esenciales. Por ejemplo, la plata se utiliza en los reactores nucleares, los equipos médicos electrónicos y otros productos. De manera similar, otros metales como el cobalto, el níquel y el cobre tienen una gran demanda industrial debido a sus propiedades naturales, que no pueden reproducirse fácilmente con materiales alternativos. Como resultado, sus precios han aumentado de $20,000 por tonelada en 2012 a $40,000 en 2022, un aumento de $100 en solo 10 años. Como resultado, estar expuesto a este tipo de materias primas puede aumentar su cartera en épocas de alta demanda. No obstante, no todos tienen la capacidad de invertir cantidades significativas de dinero en la adquisición de recursos naturales, ni podemos almacenarlos físicamente o localizar a los compradores adecuados. Por lo tanto, una excelente manera de obtener esta exposición es invertir en acciones de compañías mineras como Río Tinto, fondos de inversión enfocados en la minería o incluso en derivados como futuros y opciones. 3. La estabilidad geopolítica. Los adinerados siempre guardan sus fondos en bancos suizos debido a su importancia en la inversión. Suiza, que cuenta con uno de los sistemas económicos más sólidos del mundo, ofrece un entorno geopolítico mucho más estable, por lo que el franco suizo se considera un activo refugio en tiempos de agitación e inestabilidad. Durante la crisis de la deuda de la eurozona en 2009 y la crisis financiera mundial en 2008, hubo una gran cantidad de fondos que huyeron de estas naciones a Suiza con el fin de evitar la erosión de la riqueza debido a la depreciación de la moneda. Durante la crisis reciente entre Rusia y Ucrania, cuando Estados Unidos impuso sanciones al comercio energético ruso, Rusia operó con la moneda suiza. Como resultado, las divisas de mayor valor como el franco suizo, la libra esterlina y el yuan chino son excelentes depósitos. Sin embargo, debido a que no todos podemos abrir cuentas en bancos suizos, los pequeños inversores pueden exponerse a las divisas con sólo 100 dólares a través de ETF de divisas y corredores de divisas. 4. Garantía de soberanía Desde 1971, cuando el presidente Nixon abolió el patrón oro, el dólar se convirtió en moneda de curso legal según la legislación estadounidense. Aunque ninguna moneda fiduciaria del mundo está respaldada por oro ni por ningún otro activo físico, se considera que está respaldada por la plena fe y el crédito del gobierno. En pocas palabras, su dinero es tan estable como el gobierno que lo respalda. Por eso, invertir en una garantía soberana es una valiosa reserva de valor. El gobierno de cualquier nación es siempre el último en incumplir sus obligaciones si el gobierno incumple sus obligaciones. Por lo tanto, una de las formas más seguras de invertir en garantías soberanas es a través de valores gubernamentales o GSACs. Sin embargo, sólo es aconsejable invertir en GSACs de gobiernos estables con calificaciones crediticias de grado de inversión. Recuerde la crisis de deuda soberana de 2009 en Grecia. El FMI, el Eurogrupo, el BCE tuvieron que rescatar a la empresa de su deuda varias veces. Los pequeños inversores pueden comprar valores del tesoro directamente al gobierno a través del portal directo del tesoro o del mercado secundario. Número 5. Las acciones de valor y los fondos comunes de inversión. Las inversiones en tesorería ofrecen sin duda una mayor rentabilidad que el efectivo, pero debido a su bajo riesgo ofrecen una rentabilidad inferior a las de las acciones. Aunque el bajo riesgo es un criterio de inversión crucial para los inversores adersos al riesgo, la mayoría de los inversores buscan una mayor rentabilidad y las acciones son una excelente manera de conseguirlo. Además, no todas las acciones tienen el mismo nivel de riesgo. De hecho, hay dos categorías de acciones en el mercado bursátil, acciones de valor y acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento como las tecnológicas son más arriesgadas porque involucran conceptos tecnológicos con un alto potencial de fracaso. Como resultado, los valores con sólidos fundamentos no solo generan una revalorización de precios constantes y estables, sino que también generan dividendos constantes. Sin embargo, los fondos de inversión centrados en los dividendos como el Vanguard pueden ser muy útiles ya que investigan los fundamentos de todos y cada uno de los valores pueden llevar mucho tiempo y resultar algo engorroso para el inversor promedio. Para los inversores minoristas, los vehículos de inversión ideales son los fondos de inversión centrados en los dividendos como las acciones de Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral, que tienen un historial estable de pagos de dividendos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Adiós.